¿Cómo se integra nuestro Fondo de Inversión Sostenible? En la actualidad y ante los últimos acontecimientos, el mundo ha empezado a tomar conciencia sobre la disponibilidad de los recursos naturales, el cambio climático y la necesidad de contar con empresas con un objetivo social y un impacto ambiental positivo. En consecuencia, hay un aumento en la demanda de energías renovables, productos y servicios que contribuyan a un mundo más limpio y eficiente. Asimismo, los inversionistas están cambiando su manera de invertir, a través de evaluar las inversiones y los impactos que ocasionan en pro de mejorar el medio ambiente y la sociedad. Esto que inició como una tendencia ha llegado para quedarse. La nueva gestión a través del modelo ESG, Environmental, Social and Governance, se encuentra centrada en tres pilares. Uno, ambiental, sobre cuán eficiente es la gestión de sus recursos y desechos y también sobre el cuidado del medio ambiente. Dos, social, sobre la gestión de la fuerza laboral, la relación con sus clientes y su impacto en la comunidad. Tres, gobierno corporativo, sobre la administración de la empresa, sus valores y la transparencia del gobierno corporativo. El enfoque ESG permite identificar riesgos en los análisis financieros convencionales, utilizando metodologías basadas en reglas para identificar a los líderes de la industria según su exposición a los riesgos ESG y qué tan bien manejan estos riesgos en relación a sus pares. Y la calificación ESG, mide la resistencia de una empresa a los riesgos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo en el largo plazo. Ante las necesidades de los inversionistas por considerar estos criterios a una gestión tradicional, en BBVA presentamos el fondo BBVA ESG, diseñado para invertir principalmente en instrumentos de renta variable internacional, incorporando criterios de inversión sostenible, busca invertir en compañías con una elevada calificación ambiental, social y de gobierno corporativo, evitando la exposición a las industrias implicadas en temas controvertidos y sectores que sean intrínsecamente dañinos para la sociedad y buscando reducir la huella de emisiones de carbono. La selección de los instrumentos que componen al fondo se encuentra basada en cuatro pilares fundamentales. 1. Honrar los principios de inversión responsables firmados ante las Naciones Unidas. 2. Exclusión de compañías que formen parte de sectores controversiales, por ejemplo, armas y tabaco. 3. Diálogo activo con las empresas para priorizar el cumplimiento de los criterios ESG. 4. Transparencia en el voto de las asambleas en las que se forme parte. 5. Derivado de esta selección de activos, el portafolio de inversión se encuentra conformado por dos estrategias. 5. 30% cartera estratégica. 6. Busca replicar diferentes índices globales con características de sostenibilidad. 7. Los índices seleccionados muestran diferentes criterios de selección y objetivos de reducción de emisiones. 7. 70% cartera táctica. 7. Compuesta por cuatro índices regionales con características de sostenibilidad elegidos a través de una estrategia Momentum. 7. Donde la tendencia en diferentes periodos indica cuál es la región que contará con un mayor peso. 8. Este proceso se realizará de manera mensual para considerar las regiones con una mejor proyección. 9. Con la mezcla de las estrategias, el objetivo del fondo es obtener un rendimiento superior al índice MSCI World, con la finalidad de dar seguimiento a la evolución del portafolio ESG contra criterios tradicionales. 9. BBVA es pionero en impulsar un enfoque de sostenibilidad con palanca estratégica de iniciativas que contribuyan a detener el cambio climático e impulsar el desarrollo sostenible. 9. Y somos firmes creyentes en que la combinación de inversión y sostenibilidad nos permite contribuir para un mundo mejor y apoyar a nuestros clientes en la toma de decisión de inversión con estos criterios. 10. Acérquese con su banquero o desde BBVA.mx. BBVA Asset Management. Sus gestores de confianza. 10. Beber.